La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Flora Ñorgo Campo, presentó una iniciativa de Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, convenida por las diputadas integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. La también presidenta de la Junta de Coordinación Política enfatizó que la iniciativa presentada se basa en la implementación de nuevas políticas públicas en materia de seguridad y prevención de las mujeres y de las niñas de la entidad suriana, de acuerdo a los lineamientos y estándares establecidos en las convenciones y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos. Además de que pretende garantizar la seguridad de las mujeres y niñas para que cese la violencia en su contra y así eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que vulnere sus derechos humanos, a través de la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades enfrentar y erradicar la violencia en el Estado y en los municipios de Guerrero. Flor Eñorbe Ocampo añadió que se deben emplear las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del Estado, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Todo ello en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia, porque la violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militante de un partido político, aspirante a candidata a un cargo de elección popular, apuesto de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. La legisladora local, Flor Eñorbe Ocampo, puntualizó que los diputados están comprometidos con Guerrero, con México y el mundo, a trabajar por el reconocimiento pleno de la dignidad humana de la mujer, como contribución a la igualdad de género y en reconocimiento al importante papel que tiene hoy en día la mujer en la sociedad. Finalizó que, en conclusión, la iniciativa que presentó tiene como objetivo armonizar nuestra legislación con las nuevas disposiciones y lineamientos generales de las políticas públicas en materia de prevención, seguridad y justicia emitidas a nivel nacional e internacional, para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción el derecho a vivir una vida libre de violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!